Hola que tal, Zenobrador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les voy a enseñar un deck para poder terminar los duelos TAC fácilmente De hecho incluso lo pueden hacer en duelos automáticos, no habrá ningún problema Yo quería hacer un deck para farmear en los duelos TAC para poder aprovechar todas las recompensas que dan Para tener más joyas UR y SR y también tener muchas gemas por supuesto Pero debido a que tienen habilidades como para poder convocar al mago silencioso sin tener que tener nada O el mago oscuro sin tener nada Entonces lo más recomendable es simplemente usar un deck beatdown Un deck puramente beatdown para poder pasar el juego y listo Ya con eso van a estar farmeando prácticamente Es lo más recomendable y siempre estar en el nivel máximo para poder sacar el máximo provecho Ya que tiene un múltiplo de 6 Entonces es lo mejor Y bueno, como saben, Frex es el mejor para los decks beatdown ya que es su reino de dinosaurios Le aumenta 300 de ataque No nada más eso, sino también el hidrogedón es muy bueno ya que acelera tu deck Ya que al destruir un monstruo puede sacar a otro hidrogedón Entonces es muy bueno No nada más eso, también tenemos búsqueda de fósiles de cual acelera tu deck Entonces nuestro deck se basará básicamente en destrucción O en defensas más bien Este, por ejemplo, superapur de cabeza No lo recomiendo tanto por el hecho de que el mago silencioso es inmune a esto Entonces no recomiendo tanto superapur de cabeza Pero yo como no tengo tantas cartas de trampa que me ayuden Entonces puse superapur de cabeza También estoy poniendo esclusa Tampoco la necesitan De hecho una de las mejores cartas yo creo que sería sucesora en las habilidades Ya que esta se puede usar dos veces para aumentar tu ataque Entonces es muy buena Digo, en un turno la usas una vez Luego se va al cementerio Y luego en otro turno la usas para aumentar otra vez tu ataque Entonces es muy buena para los autoduelos Y bueno, yo creo que las principales cartas serían Muro de espejo y pared de disrupción Ya que esas son las que más les baja el ataque a los oponentes Y como son trampas Ninguno de los oponentes tiene algo para negar trampas Entonces son muy buenas Son las mejores, las que más recomiendo De hecho yo creo que aquí lo que podría hacer es quitar un superapuro Y poner otro metalmorpho simplemente Porque eso es muy bueno Ya que con metalmorpho ya saben que aumento 300 de ataque Pero aparte aumento cuando nosotros atacamos La mitad del ataque original del monstruo que estoy atacando Entonces es muy bueno Así que sí Ese es el deck Y bueno, también si no tienen brachios pongan lo que sea que tengan Y también si no tienen de que Ah, es que no he dedicado a Bastion No te preocupes Digo Bastion por los hidrogeones No te preocupes, simplemente rellena con otros también dinosaurios O igual si dices no, pues no tengo ningún dinosaurio Este, entonces lo que puedo hacer es simplemente rellenar Todos los monstruos con puras cartas poderosas De 1900 de preferencia Es lo mejor Y también que hagan sinergia con alguna habilidad Que le aumente el ataque Por ejemplo si tienes a Yami Yugi Puedes ponerle poder de oscuridad Y poner puros lanzalos de conjuros que tengan 1900 Entonces sí Y bueno, ahora sí ya voy con las Con los duelos de una vez Para que lo vean Yo ya pasé el juego una vez En muy difícil Está muy difícil Ya lo pasé Esta segunda vez ya me darán mi primer salamandra Así que es muy bueno Así que vamos a darle duelos automáticos Puramente duelos automáticos Para que sea todo más rápido Como dije Yo creo que es el mejor deck para hacer duelos automáticos También como digo La carta de trampa de sucesor de las habilidades Es muy buena Muy muy buena Creo que será mi carta favorita para hacer duelos automáticos Perfecto, empezamos fuerte Lo único malo es que Este, aquí Si se fijan Caiba no puede activar la habilidad de hidrogedón Pero no hay problema Como digamos Si no robamos ningún monstruo No hay problema Activamos hidrogedón ahora sí Y pum, ahora sí Pum, pum Doble ataque Directo Eso es lo bueno de hidrogedón Aceleras el deck Y aseguras Un ataque Eso es súper bueno Acelerar un ataque También Porque si se acuerdan Las habilidades de Yami Yugi Y Yugi Moto De convocar a los monstruos Se activa justamente Al empezar su turno Entonces Lo mejor es Cuando ataques Si es posible Convocar a otro monstruo Como hidrogedón Y de una vez Hacer otro ataque directo Para aprovechar Que no tiene ningún monstruo En el campo Sí, segundo duelo Yo y Mai Y creo que lo más preocupante Son las amazonas Simplemente Por todas las cartas Principalmente por el campo De las amazonas Pero si lo sacan Pero si no sacan el campo Ya no hay ningún problema O si Kaiba Saca su Su carta de destrucción También es muy bueno Podemos destruir Lo que sea Aquí están Acelerar los deck Lo malo es que Empieza a caer Pero empieza con un monstruo Que remueve Y Mai Empieza con La aldea de las amazonas Aquí desgraciadamente La computadora Casi nunca Convoca Hidrogedón Primero Siempre prefiere Usar El monstruo Más poderoso Que tengas No tiene ningún problema Tenemos más monstruos Y pues También Kaiba Tu otro monstruo Así que No hay ningún problema Aquí ya empieza El problema Porque ya nos puede superar Destruye Nos destruye Y por eso Tenemos Para ir a disrupción Perfecto Así ya tiene Tres monstruos Ya no habrá problema Entonces ya Dejamos En automático Saca más monstruos No hay problema Tal morfo Quietos maneras Van a convocar Y van a atacar Pero tenemos Para ir a disrupción Te estrellan solitos Y listo Ya Así ya GG Así que Si es muy importante Tener paredes Y muros Son las cartas Más importantes Considería yo Todas las que tengas Ponlas Por eso Tengo dos paredes Y un muro Si tuviera más Los pondría Pero como no tengo Tuve que poner Cartas que aumentaran Mi ataque Ah también En el deck Puse una máscara Este Simplemente porque aumenta Mil puntos de ataque Normalmente No usaría esa máscara Pero como ahorita Tenemos más puntos de vida Pues está decente Ya que aumenta Mil puntos de ataque Entonces Eso es muy bueno En ciertas estaciones Como por ejemplo Para superar El mago oscuro Está muy bien Lo único malo Es que no supera El mago silencioso Pero si lo equipas Con metal morfo Pues ya Prácticamente superas A cualquier cosa De hecho Nuestro monstruo Más poderoso Es este Y está en 2200 Con la máscara Serían 3200 Y con metal morfo Serían 3500 Que es exactamente Lo mismo Que la maga silenciosa Entonces Lo que haría La maga silenciosa Es simplemente Atacarnos ¿Para qué? Para destruir A los dos monstruos Porque si no Si nosotros atacamos Nos aumentamos El ataque La mitad de su ataque Entonces Muy bueno Aquí por eso Tenemos esta Que tiene Kaiba Que nos salva Y ya con eso Destruimos A su Pequeño Despojo No me acuerdo Como se llama En español realmente Pero yo siempre digo Despojo Lo siento Así Pasamos más duelos Es super fácil Con un deck beta Espero que no me salgan Es más paradoja Para interrumpirnos También En el último duelo Aconsejo No ponerle El duelo automático Por si empiezas Con un Hidrogedon Más Una carta Que te aumente Ataque Ya que podría ser Que Yugi Le aumente A sus monstruos Un poco Y con eso Puedes aprovechar Para de una vez Cuando te ataque Activar la carta Que te aumente Ataque Y destruirle A su monstruo Y al mismo tiempo Sacar a otro Hidrogedon Entonces eso es muy bueno Uy aquí nos convocaron A Hades Vamos a ver Muro espejo Perfecto Vamos a usar esto Para acelerar el deck De una vez Como dije Aquí yo voy a sacar A Hidrogedon Lo voy a poner Para acelerar Doblemente El deck Simplemente yo aquí Tomé posesión Porque dije No la computadora Va a convocar A su monstruo más poderoso Entonces así Ya la podemos poner Otra vez automático Ya sé que va a activar El muro espejo O sea Va a activar El hidrogedon Ya tenemos Dos hidrogedones Perfectos Así Ya si quiere Caiba Puede sacrificarlos Eso también es muy bueno Ya que ya tenemos Un monstruo de 3000 Prácticamente Ya estamos del otro lado Pero si Simplemente tomé posesión Para agilizar las cosas Porque si no La computadora Había convocado El monstruo más poderoso Y hubiera puesto Muro espejo Hubiera pasado lo mismo Pero no hubiéramos tenido Dos monstruos Que fue la diferencia Y eso le da A Caiba Material para poder hacer Su sacrificio Para poder convocar A un Este Dragón blanco De ojos azules Entonces eso es muy bueno Y ahora si Vámonos con El último duelo Finalmente Vamos a ponerle Duelo normal Como dije Por si empezamos Como yo dije Con un hidrogedon Plus Una carta Para aumentarle Si no empezamos Con eso Entonces Ya Lo dejamos en duelo automático Gracias por seguirme En twitter No empezamos Con eso Entonces ya Lo podemos dejar En automático Lo malo es que No tenemos Ninguna carta Prácticamente de trampa Que nos ayude Así que eso Va a ser malo El robellino Lo usa Muy prematuramente Pero no importa Vamos a ver Que hacen los De nuevo No tenemos nada Vamos a ver Vamos a ver Aquí seguimos dejando Que todo vaya El curso Y aquí ya se gastaron Todos sus contadores Ya se los gastó este Ya ahora si Pum Pum Se pueden destruir Gracias a que ya se gastaron Todos los contadores Ya están en modo defensa Porque tenemos Muchos Muchos monstruos Y lo bueno es que tenemos Superapura Cabeza Lo malo Es que esta No es afectada Por Superapura Cabeza Lo bueno es que Lo podemos poner en defensa También por eso Es muy importante Brachio Porque sus monstruos Tienen muy poca defensa El único es El Mago Oscuro Por supuesto Pero el Mago Oscuro Si es afectado Por las cartas mágicas Sigue Superapura Cabeza Viene muy bien Uy que bueno Que no sacó La mágica Que destruye Nuestras cartas De Magi Trampa Y ya GG Se acabó el juego Pum En automático Listo Todo gracias A Brachios Gracias a Las cartas De Magi Trampa Todo es muy importante Pero como dije Superapuro Ahí nos estaba Astorbando De hecho Y sacamos exactamente Paredes de irrupción Entonces Es muy importante De preferencia No usar Superapuro Ni tampoco controladores Simplemente Porque en el último duelo No sirven tanto ¿Por qué? Porque no les afecta a ellos Pero por eso También están los Brachios Por suerte sacamos un Brachio Y por suerte El efecto de Brachio Es ponerlo en defensa Entonces Súper bueno Pero bueno De todas maneras También recuerden Que pueden usar Superapuro de cabeza Como ustedes quieran Entonces ahí La opción Hubiera sido Usar Superapuro Y colocar la pared de irrupción Y listo Y bueno Ese es el deck Se los vuelvo a mostrar Pero en realidad Como dije Ustedes pueden ganar Lo que ustedes quieran Pueden poner Cualquier Si no tienen dinosaurios Pueden poner Incluso monstruos Puros monstruos De 1900 Solamente traten Que hagan sinergia Con una de las habilidades Del campo Para así tener Más de 2000 Y listo Poder darles Un buen golpe Siempre que puedan Y como dije Tener cartas de magia Y trampa Que aumenten O les disminuyan A los oponentes Para así destruirlos Yo rellené Con Superapuro Simplemente Porque no tenía más Entonces Metí Superapuro Pero también Pueden meter Otras cartas Que aumenten Ataque Y defensa No hay ningún problema Igual No me salió Máscara Pero como dije Aumenta 1000 De ataque Entonces es bueno Así que sí Ese es el deck Espero que les haya gustado Recuerden de dejarle Like Si les gustó Este video Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a algunos De sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete!